Programa Garrafas para Todos. Ha habido algunas declaraciones últimamente que dicen que no se cumple. Bueno, ¿qué dicen desde el municipio? Podemos continuar con este plan de las Garrafas para Todos en el verano. Por ahora estamos en diciembre. Todos los días concurriendo a las diferentes sociedades de fomento que tienen las ciudades de Junín. A raíz de una nota que salió, que no entendí el contenido con respecto a la poca publicación que había con el plan de las Garrafas Sociales, entonces quiero hacer la defensa de esta oficina a raíz de que nosotros publicamos mensualmente, lo llevamos a prensa y ellos lo elevan a los diferentes medios diarios de la ciudad de Junín en tres o cuatro oportunidades para que las gacetillas salgan a conocimiento de toda la comunidad, como asimismo lo publica Ricardo Abaca con tanta gentileza que lo hace prácticamente diariamente. Asimismo, los ciudadanos cuando tienen ciertas dudas y todos llaman a la radio de ahí Ricardo con mucha amabilidad, lo vuelve a reiterar y lo reitera varias veces en su programa. Tratamos de llegar a toda la ciudad de Junín por los diferentes medios. Tenemos gente joven que lo que hace es consultar vía internet, entonces están Diario Junín, Junín Ya, en la página de Junín Gobierno Local, que eso diariamente y constantemente la gente joven o el que no es tan joven y quizás tienen la habitualidad de consultar la página, lo puede encontrar. Reitero, en el diario, los diarios de aquí de Junín como asimismo en la radio. Asimismo, otros medios también nos ayudan porque esto es una colaboración que tenemos que tener entre todos con esta publicación. Por eso no comprendí, yo pienso que quizás la persona que lo dijo no tiene la seguridad de leerlo o de fijarse, pero bueno, por eso quería comunicarlo y asimismo se puede concurrir, los mandan los mails a la oficina que también los contestamos, llaman por teléfono, también contestamos en dónde se encuentran y a la gente que no le queda cerca lo que hacemos es enviarle un cronograma para que se acomode los días y por la ubicación de dónde están puedan acercarse y poder adquirir esta garrafa. Aquella persona que quiera concurrir a la oficina para llevarse un cronograma o con la señora Gladys Hilger de la misma manera, están a disposición los cronogramas en los diarios de Junín, en los diarios por internet, en la radio y bueno, son dos oficinas que están aquí en el municipio que estamos al alcance de todos y para poder brindar una colaboración más con toda nuestra ciudad de Junín. Siempre estamos con todos ellos, estamos a disposición de ellos para todos los requerimientos que necesiten y trabajar en conjunto, porque esto solo nosotros no podemos, o sea, necesitamos trabajar con toda la ciudad, con los comerciantes, con las diferentes oficinas que forman parte del municipio para la comunidad. Con Carolina hacemos un equipo, tenemos un equipo armado, ella hace el contacto con las empresas y nosotros armamos el cronograma ya con un mes de anticipación, por ejemplo, ya vamos a armar el cronograma de enero porque diciembre ya está armado. Inmediatamente que se arma el cronograma, Carolina comunica a las empresas todo como va a ser el listado del mes, se visitan 9 sociedades de fomento por semana, porque hay días que va dos días, dos empresas a las sociedades de fomento. La forma de comunicarlo yo creo que más no podemos hacer, o sea, a lo mejor depende de la sociedad de fomento, pero que ellos también se ocupan de poner los carteles, tienen todos los carteles armados en el tema del gas, qué día visita, el horario, o sea, están los medios, como ha dicho Carolina, está Radio Top, está Radio donde está Abaca, que todos los días publica dónde va a estar el gas. Creo que lo vemos de esta manera, si alguien no puede mirar el correo, no recibe el diario, tiene la manera de escuchar la radio. Nos queda un tramo pendiente de garrafas para todos. No sabemos cuál ha sido la intención de esta nota o a qué apuntó. De pronto sí sabemos que hay barrios que tienen, en Junín tenemos un 80% de viviendas con gas. Ese otro 20% que queda es donde ahí estamos atacando muy fuerte el servicio de la garrafa de 16 pesos. Pero, bueno, nosotros no podemos ir a golpear cada casa para preguntar. Pero sí el trabajo de organización, de comunicación, no creemos que podamos mejorar en nada porque está absolutamente comunicado. Por teléfono, entre el jueves y viernes, ya mi secretaria llama a todas las comisiones de fomento que les va a tocar la próxima semana, además de mandarles un correo a cada una de ellas avisándoles el día. Así que, bueno, no sé, estamos haciendo lo humanamente posible. Y no cortamos el servicio en el verano, a pesar de que seguramente hay menos venta de garrafas, para no cortar esta organización que también la venimos llevando adelante. Además, cuando comenzamos con esto a mitad de año, de tenerlo todos los días, desde el municipio se brindó a cada sociedad de fomento un cartón donde cada encargado, cada presidente o quien esté al frente de la sociedad de fomento, se tendrá que encargar de colocar qué día le toca mensualmente la garrafa social en ese barrio. Por eso, reitero lo que dije hace un momento. Esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Cada uno tenemos que asumir las responsabilidades. En este caso, desde el municipio, o sea, brindamos eso para que su sociedad de fomento esté en contacto con la gente y pueda que cada vecino de esa sociedad de fomento pueda ver, visualizar en la puerta o en un lugar visible ese cronograma. Entonces, todas tienen ese cartoncito que lo tiene que colocar al frente con el día que va a concurrir el plan de la garrafa social.